Tengo algo. Tengo algo con un engañador. Un bluefish. No es bluefish, no escucho pescadas. Pero es en ira buena. Ahora sí una tuna. Ya le tengo. Mira. No sé que friches, pero tengo uno. Ok. No sé qué es ahí. 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 Este pescado que hay que tener. Porque qué es ahí. Vamos a poner eso. Vamos a poner eso. Vamos a poner la cámara. Vamos a por acá. Vamos a ponerla en mi casa. Vamos a ponerla. Vamos a ponerla. Mira, no sé qué pescado es, la verdad parece una tuna. No sé si llevarla o no. Este fue el engañador que usé para sacar este pescado, este es una macarela española, lo saqué en New Jersey. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!